¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Por aquí les traigo otra vez un set en uña natural. Esta clienta es la segunda vez la que la grabo, ya tiene varias veces que ha venido conmigo, ya es clienta, pero es la segunda vez que la grabo. Con ella vengo trabajando lo que son el baño de acrílico, acrílico sobre uña natural y eso es lo que voy a estar haciendo. Anteriormente estuve retirando un set que solamente traía acrílico natural y ya, nada más. Y bueno, también están como manchaditas sus uñas, pero es porque ella estuvo pintando su cabello en casa, entonces les quedaron manchadas por la parte de abajo del tinte color castaño que se pone ella. La estuve tratando de retirar también con el mismo, ya que le envolvía la acetona y le tallaba yo también para desmancharle y eso fue lo único que conseguí. Pero de todas maneras, este cliente se le tiene que ir desmanchando, valgase lo redundante que llevo a hacer en muchísimas ocasiones. Voy a estar aplicando una capita de acrílico cristal en todas las uñitas y también para el dedo índice y el dedo anular voy a estar utilizando el pink que les estuve mostrando, que es el cobre de Organic Nails, desde los básicos. Y también todas, en esta ocasión, todas, todas las uñitas las voy a estar pasando a encapsular con acrílico cristal. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, es de lo que les quería comentar, ella tiene como que muy levantadita lo que es la zona de cutícula. Y yo había pensado un montón, yo había deducido un montón de cosas, pero no. Resulta que, este, ella solita se está picando y picando, si ya tiene crecimiento, este, del producto. Ella agarra unas tijeritas y se pica y se arranca las cosas, entonces llegamos a causar esos traumatismos en esa zona, entonces hay que tener bastante cuidado. Y también, este, para el, en el dedo medio, si se dan cuenta, del lado derecho, si lo vemos aquí, obviamente, tiene como dos piquitos, creo que cuando pongo el blanco es cuando se logra apreciar, pero trae dos piquitos con sangre de que ella también se estuvo ahí llegando. Y si, no sé, le da como ñañar a su carcoma, yo creo, entonces se los comienza a quitar, pero pues sí hay que tener bastante cuidado con eso para, obviamente, no lastimarnos. Por ahí también, lamento muchísimo que me escuchen toda ronca, que me escuchen toda mormada. Pensé en editarles el video, dije, no, me da pena, pero dije, no, ya de una vez, porque las tuve abandonadas toda la semana pasada, así que me pienso ponerlas, este, a las pilas o al corriente, definitivamente. También, mis uñitas, las que, bueno, solamente traigo uñas en una mano, ya está el set que lo estuve subiendo el día lunes, el día lunes tuvimos video nuevo y tuvimos un live también por la noche. Aquí todavía no las traía yo limadas, llevaba yo por partes, como siempre con mis uñas, siempre voy por partes, porque a mí hacerme a mí misma, no sé si le pasa a las demás o alguna que otra, pero me da muchísima flojera hacerme las uñas. No sé por qué razón, pero sí me da mucha flojera. Entonces, bueno, ya está el video, es de una marca que se llama Savilant, que la verdad, este, tenía muchas, bueno, vamos a ponerle que no le he tenido tanta fe a esos productos, porque nunca había yo escuchado de esa marca. Entonces, sí me gustó mucho, estaba yo tan sorprendida, porque dije, no, hombre, están bien cremositos. Casi, casi comparé la misma consistencia que los Organic Colors de Organic Nails, así, así de veras. Y, pues, obviamente, Organic es una marca muy reconocida, sobre todo en lo que es México y Latinoamérica o América, que son muy, muy conocidos, es una marca muy buena. Entonces, bueno, ya por si no han pasado y no han visto los videos del día lunes, tanto el live como el video nuevo, pueden pasar una vez que terminen este video, si gustan. Quise grabarles este set porque la verdad me gustó, está como muy cute, muy bonito, muy así. Bueno, para el dedo meñique y el dedo pulgar voy a estar utilizando el Rose, que es de la colección Bright de Organic Nails, que los venden por separados. No sé si todavía los sigan vendiendo por separados, yo la verdad es que tengo un buen de rato que no compro este producto porque casi no lo uso. Voy a estar utilizando el Ultra White, que es el blanco blanco, el blanco, mero, mero blanco, no el blanco pal. Y voy a estar haciendo un difuminado, no me tiene que quedar perfecto porque lo voy a estar cubriendo después con el cover, el, perdón, el Bright, que es este, el Rose, rayos, rayos, que tiene, es un tono muy natural, muy, pues sí, como, como un tipo cover, por así decirlo, pero demasiado natural, o sea, más translúcido que los otros, ay no. Y tiene destellitos, unos cristalitos, unos cristalitos, destellitos de glitter que se pueden ver aquí. Ay, no, 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 ando perdida, entre la gripa y todo y así, me ando, vaya, yendo. Este, esta se la van a ir así, les digo, igual la del dedo pulgar, también la voy a hacer de esta manera. Y bueno, mientras yo sigo aquí, les quiero recordar que allá abajito en la cajita de información, les dijo los link directo a mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok. Igual en las que sean nuevos al canal y les gusta el contenido, o les llame la atención, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. Igual en la cajita de descripción les dejo los links a páginas donde ustedes pueden comprar de manera segura, y con sus respectivos códigos de descuento, tenemos en Madagland, tenemos en Ball Pretty y tenemos en Rosalind. Son marcas con las que he venido trabajando, que me han gustado y que la ven demasiado en mis redes sociales. Entonces, por ahí las invito para que pasen. Y ya, nada más. Ahorita regreso con ustedes cuando pasemos a animar. ¡Gracias! 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 Oigan, por cierto, tenemos puente. Bueno, no sé todas las personas si tengan puente o no, pero yo ya a partir de hoy tengo puente. O sea, ya entro a trabajar hasta el día lunes, lo cual lo voy a agarrar para subirlas contenido, lo voy a agarrar para compartirlas sobre todo en TikTok. Siento que estoy un poco atrasada en TikTok, así que por ahí voy a andar constantemente. Me han preguntado, me han mandado mensajitos de cursos, honestamente, francamente, no creo hacer un curso ya ahorita. Tal vez el próximo año y eso tal vez, porque siento que corro demasiado con este tema del curso. Entonces, no, por el momento no, ¿sale? Pero tengo, recuerden que también en la cajita de información les he dicho que tengo un link de una lista de reproducción de puro de todo lo que es básico de uñas acrílicas. Dice curso de uñas acrílicas, precisamente, donde ustedes, desde los niveles de humedad, desde cómo les enseño a hacer las puntas, tanto en tip como en escultural, me parece que sí. ¿Tengo un escultural? La verdad, escultural no recuerdo. No, creo que solamente es con tip. No, solamente es con tip, porque sí, es básico. Entonces, he querido y tengo ganas de programarme y hacerles un video nuevamente, o sea, ya más nuevos, porque esos videos son bastante viejitos, pero sí encontrarme una modelo, buscar una modelo a la que le pueda hacer yo los diferentes tipos de uñas en una sola mano y explicados, y obviamente una es con tip, una mano con tip, y la otra con formas para escultura y hacérselos. La verdad, es algo que de verdad lo he pensado y lo tengo que programar y hacerlo para compartírselos, porque hacerme a mí misma, a mí, se los expliqué en el video donde me estoy haciendo las uñas, me cuesta muchísimo trabajo grabarme, muchísimo. Siento que todo me estorba, siento que hasta yo misma me estorbo. Entonces, sí lo voy a checar, no sé si estén de acuerdo, por ahí en los comentarios también ustedes me pueden dejar. Si sí les gustaría o si de plano no les gustaría, pues no, se los hacemos, la verdad. Y pues ya, solo también les quería comentar eso. Ya que estoy pasando a limar, estoy utilizando el tril, obviamente el que utilizo es el de la marca Organic Nail, que es la marca Marathon, al final de cuentas, solo le ponen Organic, pero es Marathon. Es un micromotor, es un motor muy muy bueno para este tema, y es de 35 mil revoluciones por minuto. Sí está un poquito cariñosito, pero la verdad es que hasta el día de hoy no se me ha descompuesto nada, y miren, ni quiero invocar, la verdad. Pero es un muy muy buen motor, varias personas han coincidido con eso. Ya también por ahí en algún video les comenté algo respecto a ese micromotor y a las máquinas pulidoras. ¿Se acuerdan de una rosa que tuve hace muchísimo tiempo, que es de las de los chinos y así? Entonces sí hay una diferencia abismal entre esos dos tipos de drill, por ejemplo, de máquinas pulidoras. Gracias por ver el video. Una vez que ya hayamos terminado de limar y de pulir y de limpiar las uñitas, voy a pasar a hacer el diseño. El dedo meñique y el dedo pulgar van a quedar así, solo voy a estar aplicando el brillo. Para las otras tres uñitas restantes sí voy a estar haciendo un diseño. Entonces, ¿saben qué? Y otra disculpa, ya van como 20 disculpas que pido en este video. Se me olvidó ponerles los nombres de los geles que estoy utilizando, pero son de Glideres de Organic y los otros son de Madanglam. Voy a estar haciendo los trazos y entre cada trazo voy a estar metiendo curar a la lámpara por 30 segundos y de ahí paso a la otra y así respectivamente para no estar perdiendo, pues por así decirlo, el tiempo. Oigan, también hoy siento que casi lo he platicado, pero es por el tema de mi gargantita y de cómo me siento. Entonces, y pues también para qué quieren estarme escuchando, que estoy así tan enferma y que parezco algo raro hablando. Entonces, bueno, para el dedo, el dedo, perdón, el dedo anular y el dedo índice van a estar haciendo el mismo diseño y el dedo medio es el único que va a cambiar, que voy a estar haciendo un corazón. Y por ahí unos diseñitos que la verdad no tienen nada de difícil, pero bueno, ustedes pueden tratar de similar. Yo la verdad es que estoy recreando unas uñas que me... La mayoría de las uñas que hago son recreaciones que me traen mis clientas a mi mesa de trabajito. Entonces, pero de todas maneras, por aquí se los dejo para que ustedes lo disfruten a ver si les gusta. Gracias. 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 Muchísimo. Adiós. Gracias. Gracias.